¡Vamos! ¡Gracias! 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 El partido oficial en la carrera pasada gana el Fugitivo las dos rayas a los picos de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Arreca! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Muy valiente Desde que llegó el caballo Su fama empezó a crecer Topando con los mejores Especialista en la cien Como le faltaban sallos Dos y trescientas también En el traquea el conjuro Ganó en las cuatro cuarenta La ardilla y el piñón Cuantas no hay la misma cuenta Tapados también el tron Pierden con él en la meta El saludo para los seguidores del caballo Y de la cuadra guastepo Puro hélico y ga ¡Hey ha!